Bienvenidos a Bienestar Único, aquí su servidora Claudia Muñoz, que trae como siempre un tema que los hará crecer para aprender mejor a cuidar nuestro cuerpo. Hoy les traje un tema que es de pedido de una persona de California. Esta persona me preguntó, ¿qué son la diverticulosis y diverticulitis? Bueno, ahí hay una diferencia y que la vamos a compartir hoy día. Primeramente, tenemos que ir a nuestro intestino grueso, que también se le llama colon. Bueno, allí él está, para detalles que ustedes conozcan, esto tiene una longitud de un metro y medio más o menos, que tiene su forma y también se ha dividido para que podamos entenderlo un poquito mejor. Comienza con un lugar que se le llama el ciego, donde también está el apéndice, luego va ascendiendo, le llaman el colon ascendente, luego va a la mitad, que es donde está en la parte de arriba de nuestro estómago y que viene siendo el transversal, el colon descendiente, terminando luego, por supuesto, en un área para que pueda tener el área del recto donde están las heces fecales. Bueno, ¿qué ocurre y por qué se producen estas diverticulosis? Esto viene el nombre porque son unos saquitos que se forman y es porque lamentablemente la comida, al ir moviéndose y ya siendo el bowl de la comida que se está saliendo con todo lo que son los desechos de nuestro cuerpo. Entonces, estos pequeños saquitos se van juntando de comida y cuando ya la comida se infectó y se empiezan a inflamar, empezamos a hablar de diverticulosis. ¿Por qué? Porque hay una inflamación, entonces el cuerpo, los dolores que produce esta diverticulosis es exageradamente grande. Yo le digo, he tenido gente a mi alrededor que me ha comentado lo difícil que es este padecimiento y ¿qué podemos hacer? Bueno, las recomendaciones que siempre yo estoy trayendo a ustedes y es la dieta. Si nosotros hacemos cambio en nuestra dieta, vamos a ver la diferencia, pero vamos entendiendo un poquito más por qué se producen. El 50% de la población está sufriendo esto y por lo general son personas de sobre 50 años las que más lo padecen. También las personas que están sufriendo de diabetes, también tienden a sufrir de diverticulosis. También las personas que son obesas y por el exceso de grasa que tienen en el cuerpo y que provoca que mucho del intestino grueso se vea afectado por toda esta grasa que está allí dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros queremos tener nuevamente un cuerpo sano, necesitamos tener en cuenta los cuatro pasos que yo se los estaré repitiendo siempre porque creo que es importante que lo tomemos en cuenta y lo hagamos. Es una dieta balanceada, un ejercicio que aunque sea subir escalera o caminar media hora, pero usted necesita hacer ejercicio para que su cuerpo vaya botando toxinas y a la misma vez le ayude a ese movimiento peristáltico que tiene nuestros intestinos y en este caso el grueso, para que pueda ir soltando toda esta materia fecal que tiene que salir de su cuerpo porque todo esto son toxinas y son las cosas que ya su cuerpo no va a usar. Por lo tanto, parte de lo que también al comer, que es la glucosa que suelta el cuerpo por sí misma a través del páncreas, hace justamente que el azúcar sea un enemigo en esta condición de diverticulisis. También es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, estamos ayudando a que nuestro cuerpo suelte toxinas y ayudar también, como les repito, a que ese intestino grueso haga sus movimientos para sacar el bol digestivo. La otra cosa interesante que también encontré es que si usted toma bastante agua, o sea, se hidrata lo suficiente, no tendría por qué estar viviendo esta situación. Pero vamos a hablar también de qué líquidos o qué cosas puede usted ingerir para que estos saquitos no se creen dentro de nuestro intestino grueso y a la misma vez, si ya se crearon, usted los pueda mantener limpios porque como quiera, ellos van a tener, se les va a meter comida, pero si usted mantiene una buena dieta, probablemente ellos van a mantener una limpieza y no se van a infectar ni tampoco se van a provocar el horrible dolor que sufren las personas que han tenido diverticulitis. La colonoscopía es algo que usa la medicina en este momento para revisar justamente cómo está su colon, su intestino grueso. Allí se pueden ver cómo se va haciendo unos pequeños orificios y como le digo, la diverticulitis se va fuera de lo que es el intestino. Entonces, ese es el problema que la persona va teniendo. Como les decía, lo que más debe cuidar la persona es la dieta. La dieta básica que la persona tiene que tener es no harinas, no azúcar y por supuesto bastante líquido. En los líquidos quiero comentarles que usted puede tomar frutas entre las que les puedo decir para su dieta, papaya, la piña, la ciruela, la linaza es muy buena también porque le ayuda mucho, la linaza suelta como una sustancia suave que permite que su digestión sea más fácil y a la misma vez la avena también ayuda a que ella sea un poco más gruesa, cosa que usted pueda, o sea, el intestino pueda trabajar de una mejor manera esos movimientos peristálticos y pueda sacar todo lo que hay en su intestino. Quiero hacerle hincapié de que al tomar los líquidos, usted puede tomar y que le va a ayudar muchísimo es el té de orégano, el té de menta y el de jamaica. Esos tés le pueden ayudar muchísimo para que usted pueda también hidratar su cuerpo y ayudar a su intestino. También la cúrcuma que es un elemento que le va a ayudar naturalmente a desinflamar ese saquito para que usted no tenga tanto dolor. Lo otro interesante, como les decía, es que los lácteos también es algo que usted tiene que sacar aunque si usa probióticos, los probióticos son una bacteria buena que le ayuda al cuerpo y eso le va a permitir a usted, por supuesto, mantener fuera de infección ese intestino grueso que necesita, como le digo, mantenerse sano para que su cuerpo pueda estar recibiendo la comida, haga bien su digestión y usted no tenga este tipo de problema. Otra cosa interesante que quería traerles también a su conocimiento es que mientras nosotros podamos hacer los cuatro pasos que yo les digo siempre comer bien, una dieta balanceada, hacer ejercicios, tomar líquido y dormir yo les digo, eso les va a provocar que su cuerpo se pueda ayudar a sí mismo y hacer lo que necesita hacer. Nuestro cuerpo es algo maravillosamente creado Dios cuando lo hizo, lo hizo perfecto nosotros somos los que necesitamos entenderlo y ayudarlo para que Él haga su trabajo como Él solamente lo sabe hacer nosotros tenemos que entender que somos responsables de Él y si usted quiere llegar a esos años dorados a disfrutar de sus nietos a disfrutar de sus bisnietos, a eso también yo lo invito la única manera es que usted lo haga con una dieta en la cual y estos pasos que yo les comento para que usted pueda tener una buena salud lo último que quiero comentarles es que hay un suplemento natural llamado Cayani del cual yo también lo estoy consumiendo y lo recomiendo porque me ha ayudado muchísimo a mantenerme sana y a mantener mi cuerpo y esta regularidad que uno necesita de ir a salir a sacar, perdón, sus desechos del cuerpo Él lo ha hecho cada vez más natural y eso ayuda a que ese colon que necesita estar limpio para que su cuerpo esté libre de infecciones también yo le digo, Cayani con sus tres productos Sunrise, Sunset y Nitro le van a ayudar un montón a que su cuerpo se siga manteniendo sano si quieren saber de este producto me pueden llamar al 305-582-2014 o si quieren ir directamente a la página web bienestarunico.cayani.net y allí lo pueden ver hay otros productos más que también le pueden ayudar pero en este caso específicamente a las personas que están sufriendo de diverticulosis les recomendamos el HL5 que es colágeno natural hidrolizado y el Sunrise que tiene todos los antioxidantes que le va a ayudar a mantener ese cuerpo como lo que necesita para salir adelante con todo eso bueno, esto ha sido todo con nosotros espero que le haya ayudado toda esta información y por supuesto nosotros lo único que queremos es que usted tenga salud, que tenga bienestar y que su cuerpo pueda realmente hacerlo disfrutar de lo que es llevarlo a todos lados vivir esta vida maravillosa que Dios nos ha dado así que los espero la próxima semana aquí como siempre en Bienestar Único a las 9 de la noche muchísimas gracias Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por OVN Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com OVN Radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor o o o o o Gracias.